La cantidad de fluido eléctrico, que ya no hayan apagones, porque esto fue lo que prometieron siempre cuando se presentaron al país. Nos hemos visto desencantados de esta iniciativa y ahora estamos ya teniendo que asimilar un aumento que ha sido anunciado. En prejuicio de la gran mayoría, porque si bien es cierto, las repercusiones las sufre la gente pobre, pero también las sufre la empresa privada. Y más tarde, cualquier industrial a quien se le inflen los costos de sus productos por culpa de que la energía eléctrica le sale mucho más caro, más tarde se traduce en cuanto a los precios y quienes consumimos somos las grandes mayorías. ¿Qué actitud debe tomar el pueblo hondureño ante este incremento que se ha anunciado ya iniciando este 2020, licenciado? Preparar el bolsillo. Yo creo que todos sabemos que la EME, una empresa que fue exitosa en otras décadas, hoy está en pancarrota y tenemos que ir asimilando poco a poco esto. De forma que quizá un 2 o 3 por ciento, que es lo que ha aumentado, no es altamente significativo, pero sí será bastante complicado para la gente de escasos recursos. La EH, pues no ha tenido mucha simpatía desde que llegó, desde Colombia y los contratos, pero se ha dicho que se van a revisar los mismos, pero no se ha hecho efectivo por parte de los mismos parlamentarios. Sí, es que es problema cuando se tiene que haber firmado el contrato con una propuesta que ahora no nos dio resultado, como es lo de Energía Honduras. Hay que ver las cláusulas contractuales, los expertos en la materia tienen que decirnos cuál será la salida, pero sí hay que buscarle una solución al tema porque al fracaso hay que enfrentarlo para erradicarlo del camino y que el país salga adelante en un tema tan fundamental como es su tema energético. Prácticamente el aumento salarial tiene que parar a la gente en este nuevo reajuste al servicio público, licenciado. Parece que va todo concatenado, ajuste al salario mínimo, ajuste a los precios de los servicios públicos como se establece lo de la ENE.